Gracias por tu fidelidad Señor, gracias por tu inmensa misericordia Padre, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias Señor, bendito sea tu nombre que nos permite estar en tu casa, bendita sean tus bondades Señor, gracias Señor, gracias por tu fidelidad, te rogamos que nos cubras con tu sangre poderosa, que nos cubras y nos des ojos para ver y oídos para oídos y corazón para entender, cuanto necesitamos Señor entender la hora tremenda que vivimos, Señor Jesús, Señor tu paciencia es muy grande, tu paciencia es muy profunda Señor, y estás tratando con las vidas y las personas de todas maneras, Padre mío en el nombre de Jesús, Señor haz misericordia, ten piedad una vez más y abre los oídos y los ojos sordos y los corazones que se han engrosado, que oyendo no se perciben y viendo en el nombre de Jesús, Señor no quieren entender, por eso ten piedad Señor, ten misericordia Padre justo, en toda la faz de la tierra, Dios eterno y Dios poderoso, toda la faz de la tierra está temblando, Señor estás anunciando que algo grande viene, aún los impíos están preguntándose que es esto, oh Señor de los ejércitos, preparando sus corazones para ese gran día, para que puedan creer que se les estaba avisando y no entendieron y puedan comprender y entender ahora, oh Señor si así como está temblando las naciones temblara la ciudad de Salto, entonces muchos se despertarían y volverían a ti, trae Señor, trae lo que has de traer antes que se pierdan por la eternidad, si has de hacer temblar esta ciudad, o esta nación, o Montevideo, tú hablaste Señor que cosas increíbles iban a suceder, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor sólo tu grande paciencia está esperando, sólo tu gran paciencia está esperando, porque tú no vas a desistir de hacer aquello, pues tú dijiste Señor que la justicia, oh Dios, Padre nuestro que está en los cielos, el juicio, oh Señor Dios Todopoderoso, oh Padre nuestro, aleluya, la ira, la apretura, acordada traerá justicia, en el nombre de Jesús te pedimos piedad, ten compasión, ten compasión, ten compasión, ten compasión, perdona, 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 perdona a nuestra familia, los que son tosudos, los que no quieren entender, los que no quieren congregar, tiene que suceder algo grande para que crean, pero Señor tu pueblo no necesita ver, necesita sentir la convicción del Espíritu, el llamado de nuestro Padre, el llamado de nuestro Rey, aleluya, el llamado del glorioso Espíritu Santo, no andamos por vista en el nombre de Jesús, pero te rogamos Señor, te suplicamos, acuérdate Señor que tu palabra dice que grandes multitudes iban tras él porque veían las señales que hacían los enfermos, veían las señales que hacía, Señor muchos creerán si haces algo Señor, yo sé Padre en el nombre de Jesús, que en esta hora tu estás probando a la novia de Cristo, los que oyen al Espíritu, los que obedecen la palabra, no andarán por vista ni por fe porque son la novia, son íntimos amigos, conocen su corazón y por eso a ellos no hay que darle señales, ni hay que darle cosas, pero nosotros como la novia te pedimos por aquellos que están dormidos, despiértalos Señor, despiértalos Padre, despiértalos de alguna manera Padre amado, despiértalos los que están señalados para salvación y aún Señor, están aferrados al mundo, aferrados a su carne, a sus pasiones, Padre en el nombre de Jesús nos encomendamos, gracias por tu fidelidad y tu amor, amén, amén y amén. Amén, denle un fuerte aplauso al Señor, Dios le bendiga. Dios es bueno, saluda al que está a su lado y dígale más bueno que tú y yo juntos, amén, gloria al Señor. Dios le bendiga amados, tomen sus asientos y vamos a abrir nuestras Biblias. profeta Ezequiel, aleluya, capítulo 11, Ezequiel capítulo 11, cada creyente tiene que tener su espada, ¿no? Todo el mundo mirando la Biblia, amados. Ezequiel 11, gloria a Jesús. Solamente el título nos haría temblar, dice promesa, que sería de nosotros si no conociéramos que Dios es un Dios que nos ha dejado promesas, ¿qué haríamos en los problemas, qué haríamos en las angustias, qué haríamos en las situaciones difíciles? La promesa de restauración y renovación, dirá que está a tu lado, es para que no pierdas las esperanzas con tu familia. Hoy no están, pero esa palabra promesa. ¿Qué le parece? ¿No le parece nada? Si no tuviéramos una promesa, ¿qué pasaría con nosotros? Pero podemos venir delante de él y decir, Señor, Tú dijiste. Eso significa que en este momento, porque, escuchen bien, amados, ¿qué está pasando ahora? Hay una manifestación de todo. Ustedes tendrían que pasar más tiempo en oración para darse cuenta de lo que Dios nos está preparando. Y yo los invito a doblar la oración que están haciendo. Más comunión con el Señor. Es una preparación porque lo que viene, si a usted le pasa algo, yo no seré responsable de usted. ¿Me están mirando aquí o no? Yo no voy a ser responsable de la vida de ustedes. Yo, antes que las cosas pasen, se los voy a decir al revés y al derecho. Y usted tiene oído para oír y corazón para obedecer. Por tanto, ponga, ponga su corazón en la mano del Señor y obedezca. Porque una vez que los juicios comienzan, la gente corre para aquí y para allá, y uno ya no puede hacer más nada. Pero Dios nos habló. Prepárense antes que las cosas pasen. Antes que la tormenta venga. ¿Se acuerda que hace más de un año que nos viene diciendo eso? Hay una tormenta en el horizonte. ¿Cuánto hace que nos viene diciendo eso? Pero antes que venga la tormenta, hay que prepararse. El que se preparó, cuando viene la tormenta, dice, empezó, sí, empezó, cortó la luz. Se sacudió todo, cortó la luz. Y después el viento, alguna tablita se lleva arriba al techo. Algo mueve arriba la casa. Y luego sacude todo. Y luego el agua comienza a caer. Y luego los rayos que parten todo. Y uno tiembla. Pero el que se preparó, la casa está cerrada. Los chicos están adentro. Se hizo los mandados. Se recogió la ropa. El fuego está encendido. Y ahora ya sabe dónde está la luz que necesita. Ya sea de gas, de vela, ya sabe que está todo. Se preparó con tiempo. ¿Sí o no? Y el que lo agarra de su apetón, que dice, nada, no va a pasar nada. Y anda por ahí paseando con los nenos. Y anda por ahí tranquilito, que no, que no pasa nada. Que no va a llegar. Que ya va a pasar. Que siempre fue así. Y de pronto le cae encima. Decirle que está a tu lado. Ah, llorar al cuartito. Claro, no se preparó. Entonces, amados, Dios lo que quiere es que primero pongamos por obra lo que Él nos está preparando para lo que viene. Y que practiquemos la oración por nuestra familia que nos quiere obedecer. Y entre los que nos quieren obedecer, hay unos que son más sensibles que otros. Unos van a entrar y otros no van a entrar. Y aún los que van, no van a entrar, que los cubramos con oración antes que suceda. Promesa para restaurar y renovar. Miren, déjeme ser franco. Déjeme ser franco. Alabo a mi Padre que está en los cielos y Él sabe que digo la verdad. Yo lloré tanto solo con este título. Porque dije, Señor, cuán hermosa es tu palabra. Cuán hermosa es tu palabra porque si nosotros no tuviéramos una esperanza a qué agarrarnos, estaríamos perdidos. Pero podemos decir, Él dijo, porque a nosotros nos fue dada la palabra. Y podemos decir, Él es así porque Él se dio a conocer a nosotros. Por tanto, podemos nosotros tener una esperanza, aún por nuestra gente que está perdida, y aún por aquellos que amamos. Que podemos hablarle el Evangelio y decirle, mirá, va a pasar esto y esto y esto. Cuando eso suceda, yo sé que vos no me crees ahora, pero cuando esto suceda, te ruego, por favor, que entiendas que esto es así. ¿Tiene alguien que usted ama mucho y que usted quisiera incluso quedarse para sudarle? Es una gran tontería pensar así. Porque en el momento que la iglesia sea arrebatada, el amor se va del planeta Tierra. La misericordia se va, la piedad se va. Por tanto, un padre no va a sentir lo mismo por un hijo o por una hija. Porque la Biblia dice, seréis aborrecidos y seréis entregados por ello. Si tú que eres creyente, le pides al Señor, déjame quedarte, quedarme, Señor, para ayudar a mi mamá. Tu mamá en ese momento se va a burlar en tu cara porque te quedaste. Decís, ¿dónde está tu Dios? No eras vos que me decías siempre que tu Dios iba a llevarte. Se llevó al resto de la gente y a vos no te llevó. Por tanto, nunca cometa el error porque la palabra lo va a sentenciar. Pues la palabra dice, que quien ama más a padre, madre, mujer o hijos o bienes por mí, no entra. Entonces usted no puede pensar, yo me voy a quedar. Es como pedirle permiso al Señor para pecar. Señor, yo te pido que por esta vez me permitas hacer una mentirita. ¿Cómo que por esta vez? Ni por esta ni por ninguna. ¿Qué te piensas? ¿Que yo soy el diablo? ¿Que soy padre de mentiras? ¿Que me pides permiso para mentir? No. ¿En todo tiempo sean blanco tu mentido y nunca falta un cuento sobre tu cabeza? ¿O Dios es como la ola del mar? Un día está allá y otro día te permite. No. Conocer a Dios no te da una licencia para cometer ni un pecado. Debemos aborrecer el pecado. Por lo tanto, usted no crea que le va a caer en gracia a Dios pensando hacer una actitud de amor. Eso no es una actitud de amor. Dígale que está sonado. Es una actitud muy estúpida. ¿Está escuchando? Es muy fuera de... Muy descabellado. Muy... Muy... Es una insensatez hacer una cosa de esas. Porque usted debe de saber que el Señor le ha dado a toda la humanidad el tiempo necesario para que se arrepienta. Ahora, usted no puede quedarse aquí o pedirle al Señor permiso para quedarme porque con esa actitud usted le está diciendo al Señor, tú no completaste tu tarea. Déjame quedarme a mí para que yo haga algo. Y entonces el Señor le va a decir, muy bien, ya que desprecias lo que he preparado para ti. Si desprecias mi casa, y desprecias mis bondades, y desprecias ver el rapto, y desprecias estar conmigo, pues quédate con ellos y prueba lo que es el pecado y los pecadores. Y te aseguro que no te van a dejar ni hablarles porque te van a sacar los ojos. Y te vas a lamentar. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando, iglesia? No cometan el error. Hágale una carta a su familia. Y dígale, en caso de grave emergencia, en caso de que sea el rapto, lee esta carta. Póngale con letras así bien grandes. Si es mamá, póngale, mamá, no la leas hasta que algo muy grave pase. Póngale ahí. No haga como CNN, que CNN filmó una película que solamente en caso de que se hable del fin, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Solamente en caso del fin dicen que van a pasar esa película. Olvídese. Cuando venga el fin, usted no va a tener ni televisión, ni computadora, ni nada para ver la película. Porque cuando venga temblará todo. Y cuando venga, se cortarán las comunicaciones. Se cortará el internet. Se cortará el teléfono. Señor, quiere decir que si tú te llegas a quedar, no vas a tener para comunicarte con nadie. Lo único que vas a tener es un cuarto para encerrarte y llorar amargamente, que te va a dar miedo hasta de salir para afuera, porque el momento del rapto de la iglesia se va a cumplir toda la escritura profética para ese tiempo. Y se va a oscurecer el sol en ese momento. Y se va a secar todo lo que hay. Y todo va a aparecer. Yo estaba hablando con el Señor y le digo, Señor, ¿cómo es? Que Él me dice, como está en mi palabra, yo no cambio mi palabra por ti ni por nadie. Y Él me dijo, ¿cómo era un día antes del rapto? Hermoso. Cuando fue un día después del rapto, cuando lo viste, horrible. ¿Cómo era? Tiniebla, Señor. Y la gente tenía miedo de salir de sus propias casas. En sus propias casas tenían miedo. Así que imagínese. Por tanto, usted medite muy bien. Señor, cuando esto comience a pasar, yo no me importa ni mi padre ni mi madre. Les voy a hablar ahora, antes. Pero cuando vengas a buscar, yo me voy contigo, Señor. Porque en ese día va a cesar el amor del esposo por la esposa. El amor de los padres por los hijos y el amor de los hijos por los padres. Y el hombre, ahí va a terminar. Porque ahí el hombre, ahí comienza la eternidad. Los muertos resucitan y el ser humano que es transformado, ahí entra en la eternidad. Ahí comienza la eternidad. Para mí comienza la eternidad, no sé para usted. Los muertos que resucitan, ahí comienza la eternidad. Porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Y los que son transformados, la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. O sea que la eternidad para mí comienza con la final trompeta. Cuando suena la final trompeta, nos vamos con el Señor y ahí comienza la eternidad para usted y para mí. Vamos a la boda del Cordero. Tenemos un cuerpo glorificado. Estamos allá en la presencia del Padre. Y luego volvemos y nosotros ya somos seres eternos. No nos casamos ni nos damos en casamiento, sino que somos como los ángeles. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Y sí, me movió bien profundo esta palabra cuando me la dio el Señor. Esta mañana, entre las 10 y media y las 11 y media. Y me puse a llorar y dije, Señor, yo siento tanto, tanto tu amor por las personas. Porque tú has dado esta palabra para que tengan esperanza. Aún los que no la tienen, pero aún en la desesperación se atreven a creer en ti. El Espíritu Santo me decía, eso va a pasar cuando yo arrebate a la iglesia. Muchos se convertirán en ese momento. El rapto por sí solo convertirá a multitudes. Pero luego vendrán las amenazas de aflicción. Y muchos no tendrán con qué sostenerse. Porque ni siquiera tienen la palabra en su mente. Otros que se quedaron tienen la palabra en su mente. Y otros, lo único que los asegurará será lo que vieron. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, tus hermanos, los hombres de tu parentesco. O sea, tu familia. Toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejados de Jehová. A nosotros es dada la tierra en posesión. Ezequiel 11, 14. No me diga que no vieron el título grande allí, promesa de restauración. Ezequiel 11, verso 14. Tus hermanos, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová. A nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor. Aunque los he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les heré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Esto es concomitante. Es para Israel y es para nosotros. Recuerde que todo lo que Dios le dijo a Israel que le habría de pasar, también Dios lo traería sobre la iglesia. De la misma manera que Dios dispersó a Israel, Dios ha permitido que la iglesia pasara pruebas y desiertos y muchos de ellos fueran dispersados. Como Dios dice, hay mucho pueblo descarriado. Oveja descarriada era yo, dice la Escritura. Hay mucho pueblo descarriado y a ellos también atraeré. El verso 17 dice, Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. 5 de mayo de 1948 se firmó y esa Escritura brilló en los cielos y se cumplió. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Esta Escritura ya, el verso 19, se estira más allá de la tribulación y entra en el milenio. ¿Por qué? Para el Señor darle un nuevo corazón y un nuevo espíritu dentro de ellos y quitar el corazón de carne, y quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Eso es la obra del Espíritu del Señor cuando los restaure. Ese versículo cruza el umbral. ¿Amén? Y se va a la segunda venida de Cristo. Verso 20. Todo el milenio y luego del milenio. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo les sé a ellos por Dios. Hace una diferencia también el Señor. Más aquellos cuyo corazón anda atrás el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. Dios, yo, esto lo hace el Señor, nadie más, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Eso es para condenación. El verso 19 es para salvación. Les daré un corazón de carne, eso es para salvación. Yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, eso es para condenación. El verso 19, y les daré un corazón de carne, eso es para salvación. El verso 21, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, eso no es para salvación, es para condenación. Dios no hace excepción de personas, quiere que todos se salven, pero Dios no puede mover, tomar el corazón y obligar a los que lo amen y a que lo quieran. Por lo tanto, Dios va a velar sobre Israel y va a decir, tus propios caminos, por tus propias palabras, por tus propios hechos, te voy a juzgar. ¿Por qué? Porque también calza la palabra, por su fruto lo conoceréis. No puede dar el árbol bueno, dar fruto malo. Y no puede dar el árbol malo, fruto bueno. Y él dice, este árbol inutilizará tierra, nunca da fruto, así que córtalo y échalo en el fuego. ¿Qué va a suceder? El que no da fruto, como dice Juan capítulo 15, mi padre es el labrador y él podará para que den más fruto. ¿Está escuchando? Pero aquellos que los poda, a los pámpanos que los poda porque no dan fruto, tiene todo un proceso. Los corta primero, los sacan segundo, se secan y luego los echan en el fuego y arden. Todo un proceso. Hay creyentes que les pasa eso. El Señor les da oportunidad, no, 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 no hago lo que quiero, llega un momento que el Señor los corta. O sea, no fluye más la palabra en ellos, no fluye, no fluye. No hay presencia de Dios, no hay deseo, no hay quebranto, no hay espíritu, no hay presencia de Dios. No hay palabra de Dios en su corazón. El temor de Dios se alejó de ellos porque jugaron. Entonces Dios los corta y entonces se secan. Luego Dios los aparta, pone a otros en su lugar. Aunque sigan pretendiendo, gritando de las memorias pasadas, de lo que conocieron, de lo que vivieron, de lo que hicieron y de lo que escucharon, pero ya los frutos que dan no aparecen. Los frutos que dicen no aparecen. Los que dicen ser no lo muestran. ¿Está escuchando? Sino que perece su hermosa apariencia. ¿Por qué? Se secan. Y usted ve que hablan mucho, pero el fruto que está dando es o adulterio, o toman, o hacen esto, o hacen aquello. Hablan muy bien, pero el fruto que dan es otra cosa. ¿Puede hablar muy bien del Señor? Sí, pero dejó a la mujer. ¿Puede hablar muy bien del Señor? Sí, pero mirá a sus hijos cómo están. Ahora me llaman por teléfono a Sarandí y allí, la única iglesia que estaba firme en el Evangelio. ¿Qué? Yo le veía la punta del ovillo porque sin conocerme hablaba a mis espaldas y hablaba mal mío. Y le digo, ¿qué pasó? Dice la hija de 15 años. El pastor se fue tres días y la gurisa desapareció de la casa. La madre la buscó, no la encontró. Y vino el pastor y dijo que ya estaba en la casa de las amigas porque la mamá le había dicho. Y le mintió al padre que la madre le dijo, yo no te dispermiso nada. Entonces te entendí mal, no te enojes conmigo. Pero pasó dos meses y la nena estaba embarazada. O sea que esos tres días donde estuvo, decí la que está a tu lado, bien entreverada, harina, roya y grasa. ¿Qué hicieron? La amasaron. La pusieron bajo el palote y la amasaron. Y ahí cantó flor y truco. ¿Qué había? ¿Qué había? Un embarazo. Relajo. ¿Y ahora qué pasa? El pastor se sintió avergonzado y fue a entregar las credenciales pastorales. Él se ubicó. Pero los líderes de arriba dijeron, no, 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 no. No, no, no. Siga nomás. Entonces, ahora se manifestó y ahora se va a fortalecer lo que tiene. Si el rebaño permanece, se contamina todo. Yo traigo sus caminos sobre sus cabezas. Una manifestación. Lo que está pasando hoy en día es una gran manifestación, iglesia. Nuestro padre, nuestra familia, todo. Incluso el pueblo de Dios tiene que tener temor de Dios. Y orar al Señor diciendo, Señor, dame la señal que soy salvo. Dame un quebrantamiento. Que yo sienta deseo de leer tu palabra. Que sienta amor por tu palabra. Que mi corazón se llene de ternura por los pecadores. Que pueda llorar por Israel. Señor, que pueda ver lo que está pasando. Y Señor, que yo sepa que tú no tardas en venir. Pero dámese sentir en mi corazón. Porque la fe es una convicción. La fe es un convencimiento. La fe es una certeza. Dame la certeza que soy salvo, que soy sellado, que tu espíritu está en mí. Y entonces usted busque la honoración y pídele al Señor que Él le muestre. Si el Señor no le da esa convicción, ¿cómo usted va a estar esperando la venida del Señor? ¿Lo está esperando cómo? Como un soldado que está con telaraña dentro del rifle. Nunca lo limpió. ¿Se puede imaginar un soldado con telaraña dentro del rifle? Y va a apuntar así y dice, sí, que hay otro caño. Y capaz que un cien pies le sale. Y viene el sargento y dice, oiga, usted nunca limpió el fusil. Usted, oiga, ¿cuánto hace que no va a entrenamiento? Señor, yo soy el cocinero. Está con la panza. Yo soy el cocinero. A mí nunca me mandaron al campo de entrenamiento. ¿Y ahora por qué lo mandaron? Porque dice que está faltando gente. Y bueno, cocinero, va el cocinero con la panza de él. Y lo más que puede hacer es que lo puedan achurar al cocinero. No, que va a matar a nadie. ¿Y cómo se va a presentar para la venida del Señor usted? Desarmado, sin entrenamiento. ¿Cómo se va a presentar? Sin oración, sin presencia de Dios. Usted tiene que saber si cuando Cristo venga usted va a oír la trompeta. Pero hay una hermana que vino a contarme una visión que vio. Pastoria a las seis de la mañana. Y yo estaba agarrándome de las almohadas y de las sábanas. ¿Qué te pasó? Dice que me golpearon la puerta. Dos veces fuerte. Y en la visión yo me levanté y salí, abrí la puerta. Y era la puerta del fondo. Y cuando abro la puerta del fondo, había alguien que yo no le veía la cabeza. Tenía que mirar para afuera así y mirarlo. Porque era una persona de más de dos metros. Y estaba con los vestidos de antes, pastor. Y de pronto se da vuelta. Me está mirando así de frente. De pronto se da vuelta y tiene un instrumento aquí. Y lo levanta así. Pero hermoso, pastor. Llenó todo, todo. Y yo me asusté y cerré la puerta. Y puse mis manos sobre la mesa, la mesada de la cocina. Y dije, bueno, señor, estoy lista. Es la hora de irnos a casa. Y fui corriendo al cuarto de mi hija y le dije, ¿escuchá? Y ella sentada así, maravillada. De oreja a oreja, mirando. Sí, mamá, yo estoy escuchando. Es la trompeta. Y le digo, hija, gozate en el Señor. Gozate que tenés oídos para oír. Cuida eso. Dios te está mostrando eso antes. ¿Por qué? Para que no peques. Dios siempre te dice antes, antes, antes. Dios siempre te dice 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 antes. Gracias.